Estamos en el municipio de Ocuilán, aquí en el Estado de México, y bueno, estamos sobre la carretera federal, la Libre, que nos va a conducir a la Marquesa, pero me quise detener en esta casa, chavos, de Voces de la Cultura Mexicana, porque aquí obviamente corre muchísimo el viento, pero aquí hay una casa donde se hace el reilete, lo que es de madera y el plástico, pero es más de madera, y aquí el viento hace maravillas con esos reiletes, son de diferentes colores. Obviamente se detiene cuando no hay viento, pero aquí como corre demasiado, pues el reilete, pues pareciera que está hasta como bailando, está presumiendo sus colores. Pues miren este reilete cómo está de bonito, es el amarillo con el rosa, aquí tenemos una forma, una bicicleta, y el aire origina, que obviamente se mueve el reilete, y no solamente es uno, son muchísimos, y miren, son de diferentes figuras. Esta es una guacamaya que está en 110 pesos, ¿ya lo vieron qué padre? El cielo en contraste muy azul, con esas dobes súper blancas, y miren qué velocidad gira esta maravilla. Acá tenemos una bicicleta, es una casa muy padre, donde aquí se maneja mucho la artesanía de esos artesanos, de Quidocuilan, uno de los 125 municipios del Estado de México. Miren qué padre se ve, los reiletes aquí, en esta localidad. Y podemos encontrar de diferentes formas, aquí el viento es un amigo favorable, para que los reiletes, pues tengan una velocidad, pero súper padre. Miren, miren, el color azul, morado, rojo, lila, todos se combinan para que precisamente cada uno de estos reiletes, pues cobre vida. Hay abejas, desde un pato, desde un santa claus, ¿por qué no?, desde un águila, desde un tucán, desde figuras de personajes. Y obviamente aquí, el aire, es un amigo súper padre de estos amigos reiletes. Qué padre, ¿no? Estamos aquí en Ocuilan. Vamos con rumbo a la Marquesa en un momento más. Y aquí esto me causa mucha curiosidad. Pues para que vean cómo aquí en este pueblo se trabaja mucho la madera. Y los artesanos de esta localidad, pues trabajan estas maravillas. Que son los reiletes y varían desde los 60 pesos a los 110 pesos. Ocuilan es un lugar donde corre mucho el aire. Aquí se come mucho la barbacoa, el obispo. Y bueno, te quise mostrar esta postal y me quise tener en esta parte para que veas cómo se mueven los reiletes en esta localidad. Está muy padre, ¿no? Pues ahí se los dejo, una postal más de este bello México. Poces de la cultura mexicana. Mechicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!